Aquí estoy para cantarles, para cantarles con destreza y con premura Mi recio temperamento, temperamento y mi sencilla bravura Demostrando condición, hay condición de baquiano en la llanura De corral y botalón, de cuchillo en la cintura El vuelo de los garceros, de los garceros el toque de la guarura Que me da la inspiración, inspiración se abre mi cabalgadura Para cantarles a mi llano, anda mi llano con inspirada ternura Remontándome en el verso con destacada soltura En el canto sabanero, hay sabanero, mi garganta va segura En mi caballo el bozal, hay el bozal, el freno con la atadura La silla y el sudadero, y el sudadero la saca en la cuadratura Y si va a barajustado le doy rienda en la lejura